Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Pisis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Me quité mis arcillitos porque me estaban haciendo mucho daño, pero me los voy a poner, por lo menos para recibirte. Me gusta recibirte bien, bien, bien presentable, más o menos, ¿verdad que sí? Aquí, perito, soy una viejita coqueta. Mi querido y adorado Pisis, mi pececito rojo, mi glu, 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 querido. ¿Sabes una cosa? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y fíjate y déjame decirte que las lecturas que voy a hacer hoy es una lectura para mis queridos solteros empedernidos que no hacen sino quejarse de que cuándo, 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 cuándo va a llegar el amor, pero ¿por qué no llega el amor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que será que este año llega el amor? ¿Es que a final de año tengo el amor? Bueno, puede ser que sí, ¿por qué no? Todo el mundo tiene derecho. Lo que pasa, lo que pasa, y lo que pasa es que eso depende de varios factores. Uno de los factores es cómo es tu actitud frente al amor. Es que de verdad estamos de buenas pulgas con el amor o hay algún detallito por allí que te está, que no te está gustando. Hay algo por allí que tienes de recelos con el amor. Y otra cosa, ¿cómo estás tú de saldo con el pasado? ¿Estás en cero o todavía le estás debiendo algo al pasado? ¿O el pasado todavía te debe a ti? Eso son dos grandes, grandes detalles en la que el amor, al final de cuentas, de aquí a unos cuatro meses, seis meses, va a darte una respuesta. Entonces, vamos a ver ahorita cómo estás tú. Voy a cortar aquí estas cartas, más o menos para irte diciendo todo eso. Ya te expliqué más o menos cómo era la mecánica. Y vamos, antes de sacar tus cartas, voy a ver aquí unas cartitas de amor que son especialmente para mis solteros. Y vamos a ver qué te pueden decir. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que te pueden decir no? Todavía no, mira, olvídate todavía nada. Vamos a ver. Aquí dice, te transformas y ahora el amor empieza a perseguirte. ¿Cómo la ves tú? Ahora resulta que después de que te transformas, el amor comienza a perseguirte. Si no lo estás haciendo, si no te estás transformando, es hora de que lo hagas. Haz como la oruga, haz como la mariposa. Va a empezar a salir de su capullito y empieza a salir. Y cuando veamos a ver qué mariposa tan bella. Eso es lo que tienes que hacer, mi querido y adorado Pisces. Vamos a ver, primero que nada, cómo está tu actitud ante el amor, la energía. ¿Cómo está esa energía? Eso es importante para ver si el amor va a pasar por el lado tuyo o va a salir corriendo. Aquí estoy viendo que tú estás diciendo que todavía tú no has encontrado lo que estás buscando, que tú has buscado, has buscado, ha llegado a tu vida mucho de todo, pero realmente lo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo, eso no ha llegado a tu vida. Entonces date cuenta que aquí podemos estar hablando también de muchos factores. ¿Será que tú eres una persona súper raquete contra exigente? Y por eso dices que no ha llegado lo que tú has querido a tu vida, no ha llegado lo que estás buscando. Recuerda que hay que ser felices, pero no perfectos. ¿Verdad que sí? Estás buscando la perfección y por eso es que no das pie con bola. Podría ser también. ¿Es que realmente lo que te ofrecen no es suficiente para ti? Probablemente no, no ha llegado entonces la persona que realmente te ofrezca lo que tiene que ofrecer. ¿Verdad que sí? Entonces déjame poner esto aquí así porque veo como mucha sombra. Y bueno, vamos ahora entonces a decirte que sí, que efectivamente lo que estás, lo que la actitud tuya ante el amor es que no consigo todavía lo que estoy buscando. No llega a mi vida lo que realmente no termino de enamorarme como debe ser o de mí no se enamoran como debe ser. No ha terminado de llegar aquella persona que realmente me derrita, que nos derritamos juntos en esas copas de amor. Vamos a ver entonces, por cierto, ¿cómo está ese pasado? ¿Es que tienes alguna cuenta pendiente con el pasado? Vamos a ver también eso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ajá. Lo que pasa es que ha habido sombras del pasado. No ha estado todo claro. Por eso quizás a lo mejor tú siempre dices, no, no, no ha llegado a mi vida lo que estoy, lo que he estado buscando. Dos cartas de arcanos mayores te han salido, te ha salido el presente ahorita de tu energía para con el amor, un arcano mayor y tus cuentas con el pasado te salió también un arcano mayor. Hay que tener mucho, ojo, cuidado, porque estas son cartas bien, pero lo que se llama bien trascendentales, bien importantes. Entonces veo que acá, aquí tú lo que pasa es que has tenido como muchos sub y bajas, como que muchos veremos, como que los amores que han llegado a tu vida, en algunos casos, en algunos, no serán todos, son así como muy, muy, algo fluctuoso, algo que va y viene, algo que no es perenne, un ratito, pasión, más pasión, amor y más amor, y después, uuuh, todo se desinfla. Los amores que han llegado a tu vida son así como muy apasionados a primer momento y después todo se desinfla. No son amores completos de de cabo a rabo, como decir, de corazón, sino que más que todo han sido como quizás muy aparte física. No ha llegado para ti aquella persona que realmente te diga, yo te quiero tal cual como eres. Quítate todo lo que tienes en tu cara, quítate el maquillaje, no me importa como seas, te quiero tal cual como seas. Yo lo que te, lo que quiero es quererte, más nada. No ha llegado a ti esa persona y por eso es que tú dices que definitivamente no ha llegado a ti esa persona que realmente, como quien dice, colme contigo esa copa de amor. Vamos a ver entonces otra cosa, mi querido soltero o soltera. Vamos a ver entonces qué te dice el amor de aquí a seis meses. Es que el amor aquí a los seis meses va a venir contigo, va a estar contigo. Aquí te están diciendo que te transformas y ahora el amor te persigue. Vamos a ver de qué manera te puedes estar transformando. Recuerda, esa transformación que te tienes que hacer es una transformación que es desde el alma hacia afuera. No es que te vas a ir a poner, a hacerte una cirugía plástica ni a cambiarte el color del pelo o a ponerte la barba o dejarte la barba. No, es de adentro porque estos son energías. Esto no es nada físico. Eso viene después. Mira, así seas como seas. Así no seas la persona más agraciada del mundo. Cuando tú tienes una energía bella aquí adentro, la gente te mira precioso, te mira bello, te mira bella, te mira con encanto. Sientes que tienes una atracción hacia las personas. Así sea lo que seas, así no seas realmente un Adonis o una Miss. Así son las cosas. No hace falta verdaderamente ser alguien pero extremadamente hermoso, precioso, encantador de, digamos físicamente para poder atraer a alguien. Tú no sabes que hay un dicho que dice que la suerte de los feos, los bonitos la desean. Ah, ahí tienes pues. Vamos a ver. Mira lo que te dice el amor. El amor te dice que sí, que efectivamente para ti hay una transformación absoluta y completa y que mira lo que viene para ti en estos próximos meses. te voy a decir una cosa, mi querido Pisces. Júralo, escríbelo, que con esta transformación que vas a hacer de corazón y aquí para adentro, es mucho lo que vas a ganar. Y mira lo que viene para ti por lo menos en unos seis meses. Algo consolidado. Nada de pañitos calientes ni nada de que te quiero hoy y mañana no me desaparezco. Una semana y hacen allí cualquier cosita o te entregas a la persona físicamente y después desaparece la persona. O vas y tienes dos, dos o tres meses con la persona y todo muy bonito y cuando vienes a ver se desapareció y no te vio más. Eso no va a suceder con este nuevo, con esta nueva carta. Así que es la carta del diez de oros. Es algo como quien dice materializarse completamente. Una bella carta para el amor. Y que te dicen, que consejo te da el tarot. Porque a lo mejor el tarot te va a dar un consejo o una advertencia para que esto se cristalice. ¿Sabes? Porque sí que te digo, tú lo puedes hacer, perfectamente lo puedes hacer. No hay ningún problema. A pesar de que te salieron dos cartas invertidas de arcanos mayores, no hay problemas. Sí lo puedes llegar a hacer. Vamos a ver si puedes llegar a transformarte de esa manera. Te transformas y ahora el amor te persigue. Mira, pues, llegas a la cima. Te están diciendo, ¿sabes lo que te están diciendo con esta carta? Invierte. Tú sabes que a veces uno tiene, o yo no, claro que no, pero hay gente que tiene sus propios consejeros de la bolsa, de la bolsa de valores, la bolsa de Nueva York o la bolsa de no sé dónde y tal y qué sé yo y patatín y patatán, yo no sé mucho de eso. Pero siempre están aconsejando, hoy hay que invertir, hay que invertir porque las acciones van a subir. Bueno, el tarot te está diciendo que inviertas en el amor porque para ti viene algo grande, para ti viene lo mejor de lo mejor. No dirá que será, no vamos a decir que es algo perfecto, que es lo máximo, que es un príncipe encantado que salió de un cuento, se escapó de un cuento de hadas, ¿no? O un cuento de amor, no necesariamente, pero si es alguien a quien realmente tú podrías darle toda la confianza plena para que ese amor perdure por muchísimos, por muchísimos días de tu vida. Entonces, aquí te están diciendo invierte, tres de bastos, invierte y llega hasta la cima si tienes que llegar, invierte, no hay ningún problema, tu consejero en la bolsa de valores te lo está diciendo, invierte, ese es el tarot el que te lo está diciendo. Entonces, ahí yo te estoy dejando mi querido y adorado Pisces con esta lectura para solteros y mira, si no tengas miedo, no le busques mucho y no le busques muchas paticas o las cinco patas al gato. Lánzate como te tienes que lanzar, pon tus reglamentos también en la mano, siempre anda con tus reglamentos desde el primer momento para que no hayan ningún tipo de malos entendidos y si tú ves que la persona realmente lo que quiere es como medio aprovecharse, entonces dale un plas, plas, plas y mándalo de una vez por un tubo, más nada, eso es lo que tienes que hacer y veo que llega el momento en que sí vas a tener una realización, sí sé que más de uno me va a escribir para decirme en unos cuatro o cinco meses, ¿sabes una cosa? Por fin pude coronar algo, Carmen, mira lo que pasó, pero trabaja en ti para eso. Ya tú tuviste lo que tienes que trabajar, cualquier cosa vuelve a echar el video para atrás. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Pisces, mi pececito rojo, te quiero mucho, bye bye.